Yo creo que es mejor que los cinco que van a sacar Ojojojo Que vas a sacar Nooooo Que vamos ar Ayayay Ayayayay Me gusta esta Ven ven Aquí déjame No jamás te dejaré aquí No me gusta aquí ¿Qué? ¿Te gusta estar así acostado? Sí ¿En esta posición? Ay no wey Tengo 16 años Ay es cierto la audiencia Se han dado cuenta que Yelty siempre juega con menores Es cierto wey, what the fuck Él tiene 17 Él tiene 16 Él tiene 17 What the fuck Qué rico ¿Qué? What the fuck Eh mentira mentira Si 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 Ay wey atrás Ay wey Tengo 6 padres eh Armored walls Armored walls Wey What Ay wey creo que se puede Chicken tiene 13 En cada pierna En cada pierna Let's go brother Nice Yo estoy bien joven wey 100 3 2 3 3 4